No es cierto. Bueno, ya no más novelas porque esta es la realidad. Señores, bueno señoras, bueno intermedio, escojan casa que Pipe Dazo invita y Chepe Fortuna paga. Es verdad. Más antes tres veces papito. Disculpe señor, pero es que usted se parece demasiado a una mujer a la que yo le entregué el corazón. Le entregué toda mi vida y ella lo que hizo fue zamparme una puñalada y dejarme hundido en la cárcel. Ella siempre andaba con un maricón así como el que usted tiene al lado. Por casualidad de la vida, usted no es Reina Carolina Araujo Cabrales más conocida en el bajo mundo como la Care Bagre. La misma que canta y baila. ¿Y tú para dónde crees que vas? Ah, te recuerdo que tú eres mi queridísima actual esposa y por lo tanto me debes respeto. Tronco de macho te levantaste, mija. Ay, serás tú levantado de macho. Y déjame terminar. Segundo, el que te traicionó fue él porque él intentó meter whisky de contrabando por la naviera. Bueno, no señor. Eso es verdad. Eso era nuestro negocio familiar, mami. Y tercero, que este señor, aquí donde lo ves, estaba casado con una mujer en Panamá y además, como diría la tía Hitler, tenía un kindergarten en la casa. Ah, sí, usted mismo lo ha dicho. Yo era casado. Ahora soy felizmente divorciado y libre de cualquier cargo que se me impute como contrabandista o comerciante de alto riesgo. Ya, y ahora pertenezco a una de las familias más ricas de la ciudad. Ahora, mami, soy tronco de partido. Ay, partido, partido yo, partidazo. Partidito. A ver, ¿a cuál familia perteneces tú? Nada más ni nada menos que a la familia de Chepe Fortuna. ¿Cómo te quedó el ojo? Oye, y esta niña tan parecidita a mí, que parece hija negada, ¿quién es? Es mi hija. Y mucho cuidado con él y a decir algo, porque soy cinturón negro, aunque mi apellido sea De La Rosa. No te preocupes, mami, que no te voy a hacer quedar mal delante de la niña. Quería aprovechar el momento para... para pedirte perdón por todo el daño que te pude haber causado. Yo estuve en la cárcel y pagué por mis culpas, pero soy un hombre nuevo. Si tú quieres hablar del pasado y recordar viejos tiempos, pues ya sabes dónde encontrarme, ¿oíste? Y tú, niña hermosa, ¿cómo te llamas, ve? Ajá. Reina Victoria La Rosa de Araújo, la futura niña colombiana. Seguidora de Teresa Calcuta y el Papa. Así me dice. Ajá. Par de reinas para la casa, señorita. No tienes nada que hacer acá. Tú también, muchachita. A ver, a ver. Tú sabes muy bien que de la andén para allá mando yo y de la andén para acá mando yo también. ¡Rosalía! ¿Qué pasó, Luqui? ¿Qué pasó, hombre? Ay, mi amor. Qué conchepefortuna no solo llegaron los del tiburón, mi vida, sino además el ultra mega corroncho que ahora se cree muy varón porque llegó con tres colegas míos a hacerme la competencia. ¡Muérome! ¡Muérome, mi amor! ¡Muérome! ¡El corroncho, no! Ay, mi amor. Y además mira a Reina Carolina. A tu hija, idiota. ¡Ay, ay, ay! ¡Reina Carolina! ¡Nos vamos! ¡Para Miami, ya! A ver, para adentro, para adentro. ¡Vamos, mi hijita, vamos! A ver, mi amor, eso es. Te amo. A ver, aquí no me vas a hacer show. Para adentro, niña, para adentro. Para más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube.